Luego, se está grabando. Excelente. Damos un poco. Ah, ok, apenas. Mucho gusto. Damos un poco de tiempo. Bienvenidos a los que ya están. Bienvenidos de todo corazón a este Café Elohim. Si no lo has hecho, hazte tu cafecito, tu té, tu agua manantial. ¿Sí? Aquí estamos transmitiendo desde el recinto natural Semuc en la Sierra Norte de Puebla por Zacatlán en México. Damos un poco de tiempo también porque Vianney en el estudio de Zacatlán está todavía compartiendo esta transmisión a grupos como Humanidad Unida. Un especial saludo a todos ustedes, ilustre comunidad. Y hoy vamos a atacar uno de mis temas favoritos que también me han pedido. Luego me han dicho, Pascal, explica otra vez eso de la polaridad porque luego no es tan fácil. Escuchamos tanto de eso, pero es algo tan, tan, vas a ver, algo tan básico, tan, tan profundo y que tiene que ver con la vida. La vida aterrizada, eso es siempre lo que hacemos aquí, ¿no? Conocimiento superior hasta el cuerpo doce, cuerpo de luz doce. Vamos a niveles y dimensiones muy altas. Pero hay que vivir todo esto aquí en la vida, si no, ¿para qué? Tú viniste a este planeta, en este cuerpo. Ya están entrando poco a poco y como siempre digo, los que están en Facebook y no saben que existe la oportunidad de estar en Zoom. En Zoom, ahorita todavía no hay nadie en Zoom. En Europa, todos están en Zoom, es al revés. Y nadie está en Facebook. Los pueden todavía checar el link que está, creo que también publicado en, siempre está publicado en, en todos lados, en WhatsApp, en, también en Face, ¿verdad, DNA? Entonces, acompáñenme para que no me siento tan solito aquí en Zoom. Aquí puedes poner tu cámara, nos vemos, cómo, cómo estar juntos en la familia. Muy bien, entonces ya empezamos este café, el orín. Y saben, acabamos de, acabamos de hablar del, del cuerpo. Desde tiempo ya no hemos hecho un ejercicio. Mira, levántate y empieza a sacudir un poco el, el cuerpo. Porque tú eres energía. Y se trata de esto, mira. ¿Qué maravilla tenemos aquí? Es la, la mano de un ser humano y la mano de Dios. Y aquí se juntan. Nos recuerda de esta ilusión de nosotros de estar separado. Y en, en esto caemos una y otra vez. ¿Sí me explico? Y eso es parte de nuestra experiencia como seres humanos aquí en la Tierra, en 3D, en 3D, en 3D, aquí donde vivimos la experiencia de manera polar, ¿no? Lo hemos tratado en la Tierra, en 3D, aquí donde vivimos la vida. Lo hemos tratado en otros videos muchas veces. Hoy, quiero agregar un ejercicio muy sencillo. Creo que va a ser breve y práctico. Por eso, vamos un poco a sacudir, sacudir el cansancio de envidia, el estrés, brinca un poquito, sacudiendo, límpiate de arriba para abajo, así con mucho amor, limpiándote. Recuerda que tu cuerpo también es energía, es luz. Tu cuerpo tiene muchos y diferentes niveles de conciencia, y el nivel de más densidad es ese cuerpo, cuerpazo, cuerpito, físico, ¿sí? Donde es donde vivimos estas polaridades, adentro, afuera, yo y tú, pero hay más. A eso vamos a ir al rato. Hacemos otra vez este ejercicio, por favor, es abrir la energía en flor, tierra, corazón, y aquí abrir el chakra, que se llama como la pandemia, ya sabes por qué, y ábrelo. Y, madre, tierra, corazón, y cielo también es una polaridad, ¿ves? Tierra, cielo, es esta mera división que vivimos, caemos, ¿no es así? Y hasta los más espirituales caemos en esta trampa de que sí hablamos de madre tierra y padre cielo, por ejemplo, pero está muy, muy arraigado profundamente que, que esta noción de que son dos partes, y en sí es una, ¿dónde? Aquí, en el corazón. Ah, mira, hoy, con el jaguarcito, con los olmecas, nuestra cultura madre, eso fue el dios, el dios jaguar, donde también se unió todo. Toca ahora tu corazón un momento y cierra los ojos. Si yo te diría que tú eres este dedo humano que toca el dedo de Dios, que tú eres estas dos partes, que tú eres un ser divino, tú eres un ser de luz. Si yo te diría que tú podrías, en cualquier situación de la vida, reaccionar de manera OM. ¿Qué es eso? Imagínate que andas en la calle estresado, vienes a la oficina, vienes tarde, hay un estrés en el tráfico, algo pasó con tus hijos, hay un pleito con tu novia, con tu novia, novio, y tú siempre OM. Ya no hay dinero, perdiste trabajo, y tú OM. Porque en sí no ha pasado nada. Piensa la última vez cuando has estado en la playa. Tienes los ojos cerrados, ¿verdad? Imagínate la magia del mar, este inmenso grande mar. ¿Tú crees cuando se te baja el dinero en tu bolsillo, el mar fluye diferente? ¿Tú crees la estrella se mueve diferente en la noche, o más bien nuestra estrella, el sol en el universo, en la galaxia? Tampoco tu estrella que eres se está moviendo, tú eres una estrella siempre, tú eres esta estrella, este Dios. Pero no es fácil siempre quedarse en OM. Por eso vamos a entrar un poquito. En los temas de la vida. Voy a leer porque ya vi que me escribieron. Mientras tú reflexionas un poquito. ¿Qué son las cosas que te sacan? Que te sacan de este estado de paz, de estar centrado, de estar como unido con todo. Hola. Argelia Galván, saludos de la Ciudad de México. Mucho gusto. Bendecida noche, dice. Gracias, Gabriela Álvarez. Te vas a ganar un premio por más cumplida, ¿eh? Y los demás. Ya le quitamos puntos. Nélida de Argentina, otra vez. Jujuy, buenas noches. Marta Beatriz, dice, la ven. Buenas noches. Mucho gusto. ¿Pueden escribir más? Claro que sí. Ok, Vianey está checando desde, desde Zacatlán. Me escribes, Vianey, cualquier cosa, ¿no? Si hay textos en otros grupos, preguntas, etcétera. Si toco al corazón, entonces también pongo la atención en el corazón y por ende va la energía a este gran portal tuyo. Que te ayuda a unir también. Entonces ya te ayuda un poco a calmarte, calmarte del estrés de hoy. O si vienen ahorita esos pensamientos sobre la pregunta, ¿qué es lo que te saca mucho de tu centro, de tu paz? También ya te ayuda un poco a centrarte. Estas polaridades es una experiencia típicamente humana. Y tenemos que ver que no caemos en no querer aceptar estas polaridades, porque es lo peor que puedes hacer. Y no sé si te toca también, yo fui de estos que se creían muy espiritual y luego queremos, por ejemplo, lo ponemos ahorita en la mano derecha. Abre tus manos. Y en tu mano derecha pones tal vez como valores espirituales. Quieres ser muy espiritual, quieres ser muy bonita, muy bonito. Eres una mujer que se maquilla todo el día y checa bien que hace una buena apariencia. Es bellísima. Pero bueno, es esa parte. Luego hablamos de la otra. ¿Qué más? Ah, quería decir que hay muchas personas espirituales que más intentan seguir alguna etiqueta espiritual. ¿Te comportas como te ha dicho tu maestro, tu maestra? Ahí no digo más. O te quieres convertir en el ángel que conoces o en el ser luminoso que conoces. ¿Y dónde está la otra parte? ¿Dónde está la parte oscura? ¿Dónde está quizás, si eres esta mujer que mencioné, dónde está esa parte de la mujer tal vez que tiene miedo? Que no le dicen, uy, qué bella eres. Esa mujer que tal vez, o esa parte en ti que busca ser reconocida y necesita que los hombres hacen. Cuando pasa, ella lo siente, ¿no? Como los ojos que le persiguen en no sé qué parte de su cuerpo. Entonces, ¿ya me explico a dónde vamos? Hay personas, voy a seguir con esa parte más luminosa, o siempre me gusta llamarla, también es la que da vida. Hay el peligro que nos agarramos aquí. Tenemos que comportarnos así. Tenemos que lograr eso. Tenemos que tener éxito. Mucho tiene que ver con nuestra educación, mis queridos. ¿Cómo te han educado? ¿Sí? ¿Has hecho tal vez una profesión como yo primero que hiciste? Yo ni la hice por presión, no porque me han dicho que tienes que, pero lo hice porque no sabía otra cosa. Y clandestinamente pensé con mi estudio de economía y luego trabajar en un banco poquito tiempo. Yo hago algo bueno o hago algo que va con placer a mis papis. No, entonces, ¿dónde está la otra parte? ¿Dónde está el Pascal que ya con veinte años sintió algo no está bien? Hay mucho más. No quiero comportarme como me dicen. Hay mucho más que explorar en esta vida. El ser humano es mucho más que esto, lo que yo conocía hasta ahí. Si la persona espiritual se agarra en esta parte luminosa, ¿dónde está lo oscuro que con tanta fuerza quieres esconder, que nadie lo ve, que eres también un cabrón, que tienes miedo, que te enojas? ¿Dónde está esa parte? Y lo peor que puedes hacer es no admitir que está la otra parte. Y vamos a ir luego a este ejercicio que te voy a dar, donde vas a ver solamente si juntas las dos partes, solamente en este momento te vas a liberar y eres quien eres. Eres tú. Pero primero nos toca también ir a la otra parte, porque yo sería incompleto en mi explicación, sino también pensamos en personas que se afierran en partes oscuras o problemas o conflictos. Es cuando nos aferramos, por ejemplo, en el pasado todo el tiempo. Algo nos ha pasado, ¿no? Tuvimos una separación tal vez dolorosa de una pareja o hemos perdido a alguien, algo en la vida y ahí estamos, ¿no? En esa parte oscura o de sufrimiento. Si me explico, son esas personas que dicen, es que es difícil. Es decir, ahorita todo cuesta más. ¿Qué hacemos con esta inflación? Ya cuesta más y más y no me alcanza el dinero. Con todo respeto, con todo respeto. Sí las cosas cuestan más, pero es tu manera cómo reaccionas a esto. Si ahorita todo es tan difícil ya desde 2000 y la pandemia y quiero respetar a cualquier persona que sí tal vez pasa por un tiempo, ha pasado por tiempos muy difíciles, pero ojo, si te aferras aquí otra vez, ¿dónde está la otra parte? Dice, hermanito, hermanita, ¿dónde está la posibilidad de que puede cambiar? ¿Dónde está lo que tú no ves cuando te quedas aquí? ¿Sí? ¿Dónde está que tal vez entramos a otra moneda? Bueno, a lo mejor las cosas estaban demasiado baratos y ahorita dices, ok, gracias Dios que puedo yo tener de comer y que todavía hay cosas en el súper. O esas partes que tú no has visto, que donde tú te quieres, tú te amas, tú dices, la vida sigue, tal vez, tal vez desarrollas un nuevo, un nuevo sentido de sanarte, de ver a ti mismo. No, cuando antes estabas aferrado en la enfermedad, ¿sí? No salgo de aquí, me da miedo, no salgo de mi enfermedad o no salgo de la casa porque me pueden contagiar. No salgo de aquí, me da miedo, no salgo de mi enfermedad o no salgo de mi enfermedad o no salgo de mi enfermedad. A ver cómo te va. Te voy a dar más ejemplos mientras tú, tú sigues reflexionando sobre eso. Esa clase hoy es un poco diferente. No vamos a meditar, pero se va a mover mucho de esta manera también. También, aunque no lo digo, tenemos también transmisión de información. Tenemos un proceso sanador, como siempre, cortino que este proceso que hacemos ahora es para cualquier persona que en tiempo y espacio ve este video, sea la transmisión ahora o sea más adelante. Esa es la magia del internet, ¿no? Que estos videos luego siguen, siguen, siguen difundiéndose. Un ejemplo del taller Soy Libre que tuvo su estreno cuando fue en abril en Alemania. Porque ahí también el entrenamiento que hacemos se pasa sobre este entender de la polaridad. Y luego vienen más pasos y a dónde vamos, dónde hemos estado antes, dónde está aquí, ¿sí? Porque si tú solamente ves una parte, la humana, la divina, o lo oscuro, lo luminoso, o solo ves una parte de los dos, a ver, ya te lo digo, ¿qué pasa? Cuando haces como si la otra parte no existe, ¿qué pasa? Haces así, bueno, no existe. La otra parte sigue ahí abajo y sigue dando guerra, aunque tú haces como si no existiera. La parte oscura, la que escondes, sigue ahí y tú intentas esconderla, ¿sí? O la parte luminosa. Si eres una persona miedosa que se aferra aquí, que no se puede y la vida me ha tratado tan duro, pero quiere salir tanta luz, tanto talento de ti, es ese viaje que siempre hacemos juntos. Entonces esa parte también la intentas esconder con tanta fuerza que ahí pierdas toda tu energía. Y cuando juntas las dos partes o primero ves, ves que existen las dos partes, existe la que no has visto, pasa la magia. ¿Dónde? Aquí en el corazón. Y de ahí te liberas y regresas a entender que todo está unido. Tú eres este ser de luz, tú eres libre y eso está en ti. La polaridad es solo una experiencia, es un nivel de experiencia para que luego dices, hoy yo tengo otras opciones, yo decido de hacerlo diferente. Y solito pasa como, wow, es como de magia. Por solito pasa como un shift, un salto en la conciencia. Pero vamos paso por paso, otra vez, respira, Nondo, porque creo que se está moviendo bastante ahora. Hasta yo tomo un vasito de agua otra vez. Mientras, muévete otra vez, respira. Si tú te has permitido que lo que estoy diciendo entra en ti, entonces se mueven cosas en ti. También es normal que salen emociones o viene una tensión. Entonces, permítetelo. Vamos un poco a sacudir. Tomo el saludo maya. Así, así. Un poco sacudimos. Inhala y suelta. Y voy a seguir con el ejemplo que te prometí, ¿eh? No te preocupes. Una vez más. Estira, 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 estira. Haz así, girando, girando. Arriba, digo. Y sueltas. Descansa las manos. Y activa un poco esa respiración de transformación. Inhala lo nuevo. Dios, sabiendo algo en ti sabe de lo que hemos dicho que es cierto. Algo en ti sabe que hay una unidad, que hay un sentir de libertad que está en ti. Y está en ti desde miles o millones de años porque está en tus genes. Esa historia está. La del paraíso, la que eres un ser de luz. Hasta ciencia ya es. Fotones. Y nada, esta luz, esta, este reinicio que tanto mereces. Tú mereces empezar de cero ahora. Tú lo mereces. Tal vez no sabías cómo. Ahora hazlo conmigo. Inhala Dios. Inhala lo nuevo. Inhala. Inhala esta unidad. Estar uno con todo. Nunca has estado separado. Inhala y suelta. Suelta hacia abajo en tu imaginación los temas que hemos tocado. Esta separación. O me aferro a algo que tiene que ser bueno, la luz. O me aferro a algo viejo, algo oscuro, algo que me ha dolido. Eso suelta. Inhala. Exhala. Inhala. La luz. Dios. Y exhala. Solo un poco de transmisión. Es como un recuerdo que no lo vas a poder pensar. Es como algo que te dice, oh, sí. Oh, sí. Es cierto. Yo soy tanto más. No importa si lo ves que no estás leyendo una gran parte de tu genética luminosa, de tu código creador que está en ti. O si lo vemos como que no estamos usando todo el potencial cerebral. Eso es lo mismo. Nomás son otros puntos de vista. Sí. Vamos otra vez a poner las manos. Y te doy otro ejemplo. Tal vez ahora te pudiste un poco sensibilizar. Estás otra vez más contigo. Intenta otra vez tomar un ejemplo, un ejemplo que viene ahora de la vida. Lo que más se está moviendo en ti estos días. María Tania Delgado, quiero saludar. Ella escribe, hola, soy María Tania Delgado Castañeda. Saludos. Isa Martínez, hoy es la primera vez que te veo. Saludos desde Tijuana. Bienvenidos. ¿Cómo vamos? Bien, ella escribe de repente algo. ¿Cómo vamos en los demás grupos? Están entrando cada vez más. Ok. Te cuento una historia de esta mujer de Alemania del taller Soy Libre que hemos estrenado en abril. Y creo que muchas mujeres o también hombres se pueden ver identificados con esta historia. Lo pondría otra vez en la parte izquierda porque no importa de qué lado lo pones, pero hoy pusimos en este lado lo que algo más oscura de sufrimiento. Ella dijo, estoy trabajando desde las siete de la mañana. Hago todo para los niños, para mi esposo. Cuando estoy al borde de mis nervios, siempre quiero encontrar un momento para mí. Pero trabajo y trabajo y a las ocho de la noche me digo, no, ya ahorita ya voy a terminar, ya voy a ir a caminar, ya voy a hacer algo por mí, quiero meditar. Pero no logro y a las once de la noche otra vez caigo a la cama muerta. Pero mira, interesante es que ella ya mencionó, te diste cuenta, ya mencionó la otra parte. Se dio cuenta que quiere tiempo para ella misma. Que ella también dijo que creo que no he aprendido a gozar la vida. Eso sería del otro lado. Y esa es esa invitación que tú aprendes a mirarte a ti mismo y ver siempre qué hay del otro lado. Entonces, indagando con mis preguntas, ella empezó casi a llorar ahí en el taller. Y también empezó a cambiar su energía cuando empezó a hablar más del otro lado. Ay, sí, ¿cómo sería? Yo tanto tiempo no lo he hecho y yo le dije, ¿por qué no? Simplemente te vas un día, ¿cómo sería? Vas a un spa, gozas la vida. Y ella empezó de repente a ver que esa parte estaba dormida en ella. ¿Qué pasa contigo si tú haces este juego? Permítetelo. En cuanto se abre la otra parte, pasa la magia. De repente se abre como, wow, como una nueva dimensión. Sería demasiado hablar de dimensiones aquí. Lo hemos hecho en otros momentos, pero también es eso. ¿Sí? Y como parte del ejercicio que vamos a hacer con mudras de las manos, ahora juntas tus manos en el corazón. ¿Qué pasa contigo? Aquí ya empieza la nueva posibilidad. Empieza la integración. O también podemos ir en el ejemplo de antes, ¿no? A lo mejor tú has seguido un camino de estos, de las personas que buscan estos caminos, de cómo se llama eso, de salvación. ¿Ves? Por eso no puede funcionar. Las religiones, muchos grupos espirituales viven de eso. Busca la salvación. Todos tenemos que vestirnos de tal manera. Bueno, tú sabes si estás viviendo las dos partes o no. Entonces, a lo mejor estás, a mí me pasó. Yo quería ser espiritual. Hasta que un día me di cuenta, no, todos somos espirituales. Está en todo, ¿no? Un maestro dijo, solamente el tonto busca toda la vida lo que ya tiene en sí. Tú lo tienes en tus genes, este brillo divino. Todo ya está. Entonces, podemos tomar este ejemplo, ¿no? Esta persona que sigue algo, que sigue el éxito, que quiere compartirse, comportarse espiritualmente o empresarialmente exitoso, etc. Entonces, de repente se da cuenta, hey, yo dejé mi familia, mis niños me necesitan, mi alma está gritando, me estoy enfermando. Me puse una persona tan dura en el negocio que ya esa parte grita y quiere ser vista. Ahora, púntalo, haz conmigo ahorita este ejercicio. Me imagino que ya estás ahorita trabajando un tema, tu tema más profundo de tu vida. De este momento de tu vida. Y si no puedes parar el video, luego lo puedes ver otra vez. Se va a quedar en Face y lo mandamos a todos del grupo What's Café Elohim. Ahora es así. Tal vez como niño lo has hecho. ¿Ven? Así, así, integramos, lo subes a la cabeza, pones cruzado los brazos, pones una mano, la izquierda va sobre el hemisferio derecho, la mano derecha va sobre el hemisferio izquierdo, inhala, exhala y... Subimos la energía otra vez. Y eso es el triángulo que hemos trabajado en muchas otras clases que ven en muchas culturas místicas. Aquí abajo la polaridad y ya subiste una escalera más de la pirámide. ¿Sí? Eso es el salto cuántico, el salto de conciencia que diste. Ahora pregúntate cómo te sientes, qué ha pasado... Quizás la persona que... El último ejemplo que mencioné se da cuenta, sí, está en mi mano, está en mis manos de cambiar algo. Yo puedo ser yo, no tengo que complacer a nadie, ni a un maestro, ni a mi papá, ni mamá, ni a una imagen que tenía ahí, de esta imagen loca que yo seguía de querer ser alguien que no soy. Siempre se trata de... Esos conceptos muy esenciales. Tú tienes la elección. Sé tú. Quédate mucho. Desde el corazón se integran las polaridades y llegas a un próximo nivel. También tiene que ver con responsabilidad. Tú tienes la libre elección de cambiar algo. Respira un poquito si gustas otra vez cerrar los ojos, sentir lo que está pasando contigo. Repito, primero hay una parte de la polaridad. Cuando viene la otra, ya es magia pura. Cuando se junta, se integra en el corazón, ya es la sanación, ya te catapulta, es el próximo paso ya a un nuevo nivel de conciencia, un nuevo nivel de solución. Yo he trabajado esto con diferentes personas, es lo maravilloso, y funciona con todos. Si quieren, al final les puedo comentar algo breve del retiro, soy libre, porque eso es la base de lo que trabajamos ahí, y luego agregamos unas cosas más. Pero recuerdo ahora un empresario que al inicio lo observé en el taller, estaba como un poco luchando, ¿no? Como qué onda, pero luego era la persona que nos pudo explicar con la mayor claridad cómo funciona eso. Fue increíble. Y él mismo dijo, él era de estas personas que vino escéptico, y que él mismo dijo, hey, en cada situación que yo encuentro en la vida, donde hay una lucha que no he visto antes, que no me admití, en cada de estos ejemplos de la vida, y él ha trabajado temas de su familia, cómo está con sus hijos, luego en la empresa, había grías, conflictos, cómo cambia su, cómo cambia su liderazgo. He dicho, en cada ejemplo de la vida encuentro yo el paso a Dios. Algo así ha dicho, estábamos todos... Yo empecé a hacer, compartir esta técnica, el 12-12-2012. No lo he compartido desde ahí. Hazlo, inténtalo. Te va a dar muchísimo, muchísimo plus valor, te va a dar mucho beneficio. Tal vez cierro con eso, porque lo interesante es que no estamos muy diferentes que antes de 2012. Más grave, tal vez. Porque en este tiempo yo recuerdo que muchos, muchos europeos me han preguntado, tú estás con los mayas, tú tenías tu despertar con los mayas. También aquí en México la gente, ¿no? Preguntaba, ahorita, ¿qué va a pasar? 2012, ¿se va a acabar el mundo? ¿Ves? ¿Se va a acabar el mundo? ¿O nos vamos a todos salvar? ¿Es lo mismo, ves? ¿Y qué fácil es ponerse de un lado o del otro? ¿Qué fácil es decir, ok, sí está difícil, ahorita tenemos que comprar mucho en el súper y prepararnos? Pues prepárate un poquito, pero no entrar en esta, en el pánico o, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Sería esa parte. Pero tenemos la tendencia que nos digan que se va a poner bien feo. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! O alguien que nos diga, no, ahorita ya. Yo ya te podría decir, mira ahorita aguantan unos meses y ya va a pasar, ¿no? O dos años, luego tenemos nueva moneda en el mundo, o todo digital y luego todo va a seguir de maravilla. Y ahí les podría hablar de otros conceptos que dicen que van a pasar globalmente, que te van a regalar todo el dinero y todo. Yo no creo en esto. ¿Tú? Y aparte, no me importa. Pregunta a tu corazón. Aquí terminamos como hemos empezado. ¿Qué es la respuesta al tiempo de hoy, igual que en 2012? Hay de los dos lados, ¿sí? Es la experiencia aquí. Pero yo estoy libre. Yo soy libre. O en mexicano, me vale gorro o me vale madre o padre. Me libero de esta lucha. Yo estoy libre. Yo escucho todas las opiniones. A todos digo, muchas gracias. Tú desde el corazón, desde tu evolución, desde tu sabiduría, confiando en tu guía divina, sigues la vida. ¡Oh! ¡Wow! Respíralo un poquito, a ver qué se te ha movido. Hemos trabajado un poco diferente. No siempre vamos a hacer la famosa meditación del corazón en diferentes maneras. Ahora, con mucho gusto, pueden preguntar, preguntan, escriben, comparten, que fue tu experiencia. María del Pilar Alvarino también se conectó y dice, buenas noches. Bien, ¿y cómo vamos en Humanidad Unida? ¿Checas ahí si hay preguntas para que no, no puedo ver todo? ¿Cómo ves? Cuéntame, ¿Has podido seguir encontrando en ti polaridades, excavando algo que no has visto antes? ¿Te sirve para la vida? Checando a quién más se escribe. No sé cómo no veo los últimos. Se van, están desapareciendo. Bueno, ya no veo los de antes, ¿por qué? ¿Tú sabes cómo lo hago via name? Hago clic en 12 comentarios, pero no se abren. Bueno, si uno no he mencionado, me lo mandas. No hay preguntas. Ok. Otro saludo. Bueno, si gustan, anotan todavía algo. Checo todavía. Y pues vamos a entonces cerrar poco a poco la parte oficial de este Café Elohim. ¿Por qué ese tema? Porque yo vi que es un tema mal entendido, siento yo. Y muchas veces estamos demasiado flojos o no nos tomamos el tiempo, perdón. Pero a veces no queremos también aceptar el reganito. No nos tomamos el tiempo de una vez sentarnos y decir, hey, ¿dónde estoy? Yo ayer hice ejercicio por deporte con un tema mío. Y hasta hoy todavía siento la chispa, la chispa de que encontré otro, otro nivel al tema. Si estamos en un mundo espiritual, luego dejamos de pensar o pensamos que no es pensar en contrario. Empiezas a pensar más agudo, más rápido, más fractal, más cuántico, etc. De eso también hemos hablado. Se desarrolla también tu habilidad de crear nuevas estrategias. Entonces, en ese sentido, aquí no decimos como luego me ha pasado, ¿no? Es que yo y polaridad, yo estoy más allá de esto. Pero no, todos estamos aquí para hacer ese tipo de experiencias diarias. Eso es nuestra espiritualidad, es nuestro templo aquí, la vida, tú con tus niños en la vida diaria. Nada más cada vez más rápido, entiendes, chac, chac, ah, ¿cómo va? Y aprendes a autoobservarte y sacarte de los temas. Y por eso puse en el título, cada polaridad es una oportunidad para despertar. Entonces, los que quieren saber algo más sobre la posibilidad de seguir entrenando eso, lo vamos a hacer en el retiro Soy Libre en dos semanas, 26 al 28 de agosto. Fiesta de mi cumpleaños también, así que me encantaría doble, doble. Si quieres venir al recinto natural, una palabra más, ese entramiento de polaridades es la base. Y sobre eso vienen otros temas y te doy una frase mágica que es increíble. Una frase mágica, si sabes usarla, puedes sacarte cada rato de tus problemas. Y no necesitas estar ni espiritual, ni aterrizado, porque todo lo tienes. Repito, solamente el tonto busca lo que ya tiene en sí. Es parte del camino espiritual que algún día te das cuenta, que ya no necesitas nada. Yo estoy feliz con mis burros. Yo estoy feliz cuando tú vienes y podemos hacer una ceremonia aquí. Yo estoy feliz cuando puedo viajar y atender las personas. Estoy feliz cuando escribo, cuando ayudo en el campo aquí, creando caminos. Entonces, pues, sé feliz y encuentra en los pequeños detalles de la vida, en el qué hacer, en el cambiar de los pañalitos de tu bebé, en el cocinar, en la cama. Encuentra ahí tu iluminación. Primero tu despertar. Eso es lo que hoy hicimos, es empezar un camino hacia un despertar aterrizado en la vida. Y eso vamos a hacer en ese sentido. Soy libre. Para cualquier persona, ahí regreso al taller de terapia, taller de proceso, donde yo te acompaño paso por paso por el proceso. Lo que a veces en los otros talleres se quedó un poco al lado por trabajar fuertemente con ancestros, o el alma, otras vidas, o la sabiduría del dragón cósmico, etcétera. Que todo está bien. Aquí vamos a la esencia. Después de este taller vas a decir, ya no quiero nada. Ya no necesito nada porque ya, ya lo encontré. Si quieres saber más, ya no digo más, tienes toda la info y allá me escriben. Y no olvidan, este domingo por primera vez viene la parte, la parte muy luminosa de tu evolución espiritual. La activación de todos tus cuerpos de luz correspondiendo a los doce cuerpos de luz, a los doce chakras y a los doce genes de luz, hélices divinas, luminosas que tenemos. Y un acceso al lenguaje de luz. ¿Qué es eso? Porque ya lo tengo también. Y para qué sirve en la vida. Así que también, no pierden, pierden eso. Nunca lo he hecho, pero ya es tiempo de despertar en esos tiempos. Compártenlo. Denle cosquillas a tus amigos, a tus enemigos, para que ya despertamos cada vez más. No hay que perder tiempo, creo que dije al inicio. Vamos. Aquí, hola, buenas noches, soy Miriam. Hola, Miriam. No entendí muy bien para cuándo usamos la técnica de los manos entrelazados en la cabeza. Ok. Sí, lo hice relativamente breve. El café Elohim da así como chispitas, ¿verdad? Mira, cuando ya tienes, cuando ya has encontrado no solo una parte de la polaridad, pero la otra que has escondido mucho, entonces integras, integras las dos partes primero a la altura del corazón y luego para hacerlo una integración más profunda y cerebral, haces eso. Poniendo énfasis en tocar los hemisferios. Y estás dibujando un triángulo. Dime si esa respuesta te ayuda, si no, nos escribes otra vez. Bueno. Sí, gracias, Vianney. Bueno, entonces me dio mucho gusto estar otra vez contigo. Muchísimo gusto que hemos retomado el Café Elohim en vivo. Yo sé que muchos han dicho, yo ya pensé que ya no estás, que ya no haces nada. Bueno, bueno, hay fases de la vida, hay olas de la vida, pero ya estamos otra vez aquí y lo pueden compartir. No tiene ningún costo. Todos los videos hay, no sé si lo publicó Vianney. Ah, checan que estén en el grupo de WhatsApp o Telegram de Elohim, ahí viene toda la info y también lo que quería decir, hay una lista de todos los videos, un playlist en YouTube, donde pueden acceder a todos los videos. Bueno, cuídate mucho, haz algo con eso, despierta con tus propias polaridades de la vida y nos vemos el próximo, el próximo martes. Ah, ya me llegó el tema, me llegó el tema. Vamos a seguir con el tema de la libertad y vamos a entrar un poco por qué muchas personas ni quieren estar libres. Entonces, vamos a, me prometo otra vez sanación, más directo a través de una meditación. Vamos a borrar esta información que no queremos ser libre y por qué. Y vamos a ir de la realineación espiritual al reordenar, reorganizar tu vida afuera. También es muy importante esto. Como por ejemplo, aquí estamos ahorita creando en la sierra un gran inverdadero para estar más independiente, es decir, libre de la dependencia de comprar comida y ser autosustentable. A lo mejor dices, yo no puedo, yo vivo en la ciudad. Cada uno puede encontrar su libertad y hacerse más independiente a su manera donde te toca aquí. Y juntos, juntándonos, nos ayudamos y lo vamos a lograr. Eso va a ser el tema del próximo martes. Los invitan muchos amigos y ahí nos vemos con cafecito, té, tequila, agua. Buenas noches.